Hola, Raimeldo. Veniste al Atlético de Madrid como un lateral izquierdo, pero ahora eres más central que nunca. ¿Has gustado la adaptación a tu nuevo rol y se te gustaría volver al lateral para tener más libertad ofensiva? Gracias. Bueno, sí, sí, mi posición, como todos lo saben, es que yo soy lateral izquierdo, pero yo, como lo dices, cuando yo venía aquí, yo soy una persona que estoy aquí para jugar. Entonces, para jugar, mi equipo tiene los objetivos y listo. Y si el míster me ha dado esa oportunidad, sea lateral izquierdo, sea descentral izquierdo, porque no difiere mucho, no tiene mucha dificultad, porque yo soy así. Yo hago toda la izquierda, yo hago muy bien. Entonces, en esa oportunidad no tiene mucha diferencia, porque me gustan los desafíos, me gusta experimentar las cosas. Y todo lo que yo hago, yo hago con mucha intensidad, como si fuese mi posición, como si fuese algo que yo ya estaría acostumbrado, ¿sabes? Entonces, no tenía ninguna dificultad, porque también el entrenador me ha ayudado mucho en el posicionamiento, las cosas que hizo. Pero bueno, yo estoy aquí siempre a disposición del entrenador. Quieren ponerme lateral izquierdo, ponerme lateral izquierdo, que yo juego, como le dice, subo y bajo como subo, como subo y bajo como subo. Entonces, no, no, no vaya a ser la gran diferencia, pero voy a atacar un poco más, como siendo lateral. Pero estoy muy bien, estoy muy feliz de poder estar jugando en el equipo y sé que es muy importante.